Bueno, muy buenos días a todas, es un gusto tenerlas. Sabemos que estas semanas ya empiezan a estar un poco locas porque los chicos empiezan a volver a la escuela en algunas áreas y, bueno, toda la vida, la vida es un proceso constante de ajustes, de adaptación, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es un gusto tenerlas. Mi nombre es Gaby Vargas, soy directora de Youth USA, de mi grupo, mi región se llama Edelweiss y, bueno, junto con Claude Pureco, que también es directora de su región, se llama Essential, en USA, vamos a darles una plática acerca de por qué vale la pena este negocio y qué nos ha enseñado, ¿sí? Entonces, bueno, primero que nada, antes de empezar a pasarles cualquier otra, cualquier cosa, les voy a contar un poquito de mi historia para que entiendan cómo fue que me movió y a dónde he llegado, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, yo soy mexicana, tengo 20 años ya viviendo aquí, pero cuando llegué aquí a Estados Unidos, yo soy psicóloga, no podía ejercer mi carrera, acostumbrada toda la vida a ganar dinero. Mis papás en ese momento estaban necesitando dinero, pues estábamos saliendo adelante como familia, pero tampoco nos sobraba el dinero, ¿no? Entonces, yo tenía ganas de hacer algo más, conocía los productos desde México, nunca fui consultora, nunca hice nada más que consumir dos productos, conocí el eucasol y el antiestrés, ¿sí? Bueno, y un poquito el tomillo, pero nada del otro mundo, ¿sí? Entonces, llegando aquí, buscando los productos, haciendo amiga de Claude por otro grupo, me dijo, mi mamá es consultora, van a abrir a Estados Unidos, trataba para hacer la historia corta, yo vi una oportunidad. Y escriban, si tienen un cuaderno a la mano, la palabra oportunidad, ¿sí? ¿Ok? Y entonces, bueno, antes de entrar a Yus, yo me dedicaba a mis hijas, lavaba platos en mi casa y estaba pendiente de ellas, pero yo decía, yo no quiero un trabajo de ocho horas. Y veía que si yo me ponía a, ¿cómo se dice? A revalidar mi carrera aquí, que sí lo hice de hecho, no podía trabajar más que en una oficina durante ocho horas y yo tenía la necesidad también de estar presente como mamá en mi casa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó, sí? Que viene Yus a nosotros como una oportunidad de negocio porque nos enteramos que iban a abrir a Estados Unidos. Yo le comenté a Claude, le dije, oye, ¿qué pasa si hacemos un intento de ver cómo reacciona la gente con los productos? Porque ya sabíamos las dos que los productos eran maravillosos, ¿sí? ¿Ok? Entonces, así empezamos nosotros, ¿sí? Empecé, me incorporé al principio en mi marido como que creía que era un hobby. Después, poquito a poco, empecé a ganar más dinero y más dinero y más dinero. Fui creciendo en el plan de carrera, fui invitando gente, ¿sí? Y obviamente fui aprendiendo más, cada vez más de los productos. Y esa cuña, yo siempre visualicé una cuña de economía a mi casa, ¿sí? Pero nunca, y fue algo que me di cuenta muchos, muchos años más después, que una cuña es infinita. Una cuña es un triángulo que no acaba y que cada vez se va haciendo más grande. Y, bueno, el hoy por hoy, este, me han pasado muchas cosas en estos 20 años. Ya mis hijas volaron, ya son independientes. Enviudé hace dos años y medio, más o menos. Bueno, dos años, cuatro meses, este, tuvimos una crisis económica muy, muy fuerte antes de que mi marido muriera. Entonces, yo me vi sin nada más que con Just y con la necesidad de salir adelante, pero amando lo que hago. Me encanta mi trabajo. ¿Por qué? Porque trabajo con la gente, porque ayudo a impulsarla, porque le llevo bienestar, porque me apasiona ver cómo la gente puede crecer con este negocio, crecer, llevar bienestar a su casa, desarrollarse como personas. Y, entonces, con esa conexión, me hizo abrazar a Just, más aún, despuésito de que enviudé. Y me agarré de eso para salir adelante. Esa es mi historia, ¿sí? Me estoy preparando. Bueno, ahorita, hoy por hoy ya logré ser directora, que es un sueño que busqué durante mucho tiempo. Y me estoy preparando para que todavía mi región, mi dirección sea aún más grande. Hoy le decía a César que mi objetivo es que antes de terminar el año mi grupo esté vendiendo más de 100 mil dólares. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, esa es mi historia, ¿sí? Y mi historia personal es que me quiero ver libre, ¿sí? Con esa posibilidad de poder viajar, con esa posibilidad de poder tener un sustento económico en donde no me sienta con la soga en el cuello, con la posibilidad que hoy me permite Just decidir cuánto dinero gano, ¿sí? Todas esas son cosas que yo me veo conectada con Just, ¿ok? Bueno, entonces vamos a comenzar. ¿Listas? ¿Sí? Por favor, si alguien va viendo el chat y lo va contestando, si es necesario que lo contesten en ese momento. Y si no, pues, este, lo contestamos al final, ¿de acuerdo? A lo mejor algunas de ustedes son invitadas y bienvenidas las invitadas el día de hoy. Y, ¿qué dices? ¿Para qué me estás invitando? ¿Sí? O yo no sé hacer esto. Yo siempre dije, yo no sé vender ni un calcetín, ¿sí? Mi mamá tenía un dicho que me dio a la fecha que decía que ella iba a tener una tienda que se llamaba ni entres porque todo está muy caro. O sea, así de la, de, el concepto de mal vender lo teníamos en familia, ¿no? Pero no hay que confundir, cuando te gusta algo y te apasiona algo, es muy fácil conectarlo, ¿sí? O pasárselo a la gente o recomendárselo a la gente. Entonces, por un lado nacimos sin saber nada y por otro lado hay cosas que nos apasionan, ¿sí? Entonces, vamos a seguir, ¿sí? Somos capaces de aprender cualquier cosa, solo es cuestión de compromiso, constancia y dedicación, ¿sí? Si te apasiona esto, si te gusta, si crees en tu libertad de tiempo, si crees en todo eso, estás, quédate, sigue escuchando esto, ¿ok? Bueno, les voy a pasar un video para que entendamos un poquito de qué se trata esta compañía. Amiga. Ay, ¿qué pasó? ¿Clau? Aquí estoy. No te agarró el video. No te agarró el video, ok. Si quieres, sigue y ahorita lo ponemos. Ok, voy a seguir y luego al final se los ponemos, ¿sí? Ok, ¿qué necesitamos hacer? Y, chicas, si hay alguna de las líderes que pueda pasarme luego, no pasarme, o que pueda luego compartir el video, me dice, por favor. Esto que estamos ofreciéndoles el día de hoy es asumir un compromiso, ¿sí? Podemos tener un hobby en donde medio me ocupo, me entretengo, pues me salen mis productos más baratos. Así. Sí, por favor, si pueden ponerse en silencio, se los súper agradezco. Pero también podemos hacer de esto un gran negocio. Y se los digo yo que de veras es increíble lo que ha crecido. Es más, se duplicó mi ingreso de enero para acá, ¿sí? Entonces, o sea, podemos hacer esto un gran negocio y llevar mucho bienestar, no poquito, mucho bienestar a nuestra familia, no solo económico, sino en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque puedes estar presente en tu casa al mismo tiempo que estás trabajando, al mismo tiempo que están tus hijos, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, esa es una parte que para mí es una gran cosa. Otra de las cosas que me ha ayudado muchísimo, Just, es creer en mí, ¿sí? Conocerme, desarrollarme. Y yo creo que si tú crees en ti y te das permiso de aprender, te das permiso de desarrollarte, nadie nació hecho. ¿Alguien está rayando la pantalla? Sí, por favor, nos ayudan con eso. Sí, gracias. Bueno, entonces vamos a seguir, ¿sí? Este, en Just, ¿sí? Just te empodera. Just como negocio, vas a estar aprendiendo todo el tiempo y voy a, aquí me parece que está Cori conectada y ayer me decía, es que no sé cómo compartir desde mi website personal el link para que entren directamente a mis clientas, ¿no? Entonces, le enseñé con un mensaje de audio. Le dije, tienes que hacer estos tres pasos y al ratito me lo mandó y la verdad es que las dos brincábamos de alegría. O no, Cori, si está Cori aquí, que diga. Pero de veras, nos dio mucho gusto el que ella, tan fácil. Sí, aquí estoy. ¿Qué tal? Te dio gusto, ¿no, Cori? Poder aprender. Sí. La cosa, ¿no? Sí. Y sigo aprendiendo. Y sigo aprendiendo tanto de ustedes, de todas, de ustedes, y pues también de mis clientas. Eso es lo más hermoso de esto, que todo el tiempo estás aprendiendo. Muchas gracias, Cori, ¿sí? Entonces, esto te va empoderando porque entre más aprendes, entre más fuerte te sientes, entre más te desarrollas, entre más ganas dinero, entre más crece tu negocio, mejor te sientes. Te sientes una persona más fuerte, más capaz de ayudar a los demás y ayudarte a ti mismo, ¿sí? Entonces, por eso esta imagen de empoderamiento, ¿sí? Y para eso tenemos que tener muy claro lo que quiero lograr, ¿ok? ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo primero que debo de hacer? Tengo que tener una meta clara para lograr. ¿El para qué? ¿Por qué me voy a querer meter a esto, sí? ¿Ok? Entonces, bueno, ay, aquí nos saltamos. Bueno, ahorita me regreso a esto porque esto no era necesario. Se me trabó la computadora. A ver. Ok, esta sí. ¿De qué tamaño quieres tu negocio? ¿Cómo quieres ver lo que vas a hacer? ¿Chiquito o grande? Ahora, ojo, mi pregunta para todas ustedes es, pongan un 1 si están de acuerdo que un edificio se construye a la misma velocidad que una casa. Y pónganme número 2 si están de acuerdo que no se construyen a la misma velocidad y que requiere más tiempo reconstruir un edificio que una casa. Y es lo mismo. Cuando construyes un negocio, vas peldaño tras peldaño o vas ladrillo tras ladrillo y eso lleva tiempo, pero sin embargo, se logran construir grandes negocios y de qué tamaño quieres tu negocio. ¿Ok? ¿Qué estoy proyectando tener para el futuro? ¿Ok? Entonces, ¿cuál es mi mensaje? ¿A quién? Si digo, si me gusta el producto o veo tan contenta a la persona que me invitó el día de hoy, ¿sí? Que me gustaría hacer lo que está haciendo ella. Pero, ¿cómo le voy a hacer? ¿A quién? ¿A quién y cómo lo voy a lograr? ¿A quién voy a invitar? ¿A quién le voy a contar y compartir este proyecto? ¿No? Entonces, aquí te compartimos unas ideas de cómo le puedes hacer. ¿Ok? Aquí está la parte de prospectar, ¿sí? Un consejo que se da mucho en este tipo de negocios es generar una lista de 100 prospectos. 100 prospectos que seguramente tienes más de 100 en tu teléfono, ¿sí? En donde tú los vas a ir acomodando de acuerdo a las posibilidades que tú les veas, ¿no? Hay uno que dice, no, pues este ni para qué le ofrezco si le chocan todas estas cosas naturales. A otra, le digo, ay, esta mamá de compañera de mis hijos la veo que siempre está corriendo y tomando juncos y ta, ta, ta. Ella es una posibilidad. Así, seleccionar a 100 personas, ¿sí? Que puedan, que tú puedas llegar a contarles de esto, ¿ok? Esa es una manera de empezar porque tú dices, oye, me están vendiendo un negocio, pero ¿cómo lo voy a hacer, ¿no? Sí, ok. Entonces, hay un formato, nosotros tenemos un formato que te podemos hacer llegar, que es una lista de, o sea, para, para cómo, cómo encontrar esos 100, esos 100 prospectos, ¿no? Y otra forma de poder dar a conocer lo que estás haciendo es a través de pequeñas cápsulas o videos que tú puedes hacer o que puedes compartir que son de la compañía o invitar a la gente a las, a las, a los talleres que hacemos que están abiertos a clientes como el día de hoy, ¿sí? ¿Ok? Y poco a poco vas a ir creando una comunidad de productos just, una comunidad de gente just. Ayer me habló una amiga que hace muchísimos años, bueno, desde hace tiempo ya soy amiga de ella, pero me acuerdo yo que yo fui la que le introduje los productos, me dice, oye, estoy empezando con artritis, me duele la muñeca, no sé qué. Entonces, ya le dije lo que podía hacer, pero eso ya es crear una comunidad. ¿Por qué? Porque ella ya sabe que yo la puedo orientar y ella está receptiva a aprender, ¿sí? Entonces, es ir poco a poco dando a conocer la maravilla de nuestros productos, ¿ok? Estamos hablando de un negocio que te va a llevar a ganar dinero. Ese es nuestro propósito contigo, ¿sí? ¿Ok? Entonces, bueno, ya tenemos que la materia prima son mi lista de 100 prospectos, ¿sí? ¿Ok? Si es necesario, la imprimes, la escribes, la pones en un cuaderno. Tener un testimonio propio, el por qué ingresé, por qué, este, por qué me gustó. Y aquí me gustaría compartir un pequeñísimo video. Déjenme ver si puedo hacerlo desde WhatsApp. A ver, Clau, ¿cómo le hago para poner WhatsApp ahorita? ¿Le doy escape? Sí, aquí le da el escape del lado izquierdo. Ajá. ¡Ah! No me responde. Donde dice el meeting. Ok, bájate hacia abajo donde te aparecen todos los iconos de tu computadora. Ninguno. ¿No? A ver, no sé si se trabó esto en show. Ok. Aquí en show. Ahorita me regreso. Chicas, es que es el testimonio de una chica que empezó siendo una mamá consumidora, ¿sí? Una mamá consumidor, me refiero a una mamá que compraba los productos, ¿sí? Y ah, tenedme dos segundos, perdón, es que lo debería haber tenido listo, pero por premuras del tiempo nos ganó, nos ganó el tiempo por fallas técnicas. Ok, aquí debe de estar. Tenme dos segundos. Este, ok. Hola, mi nombre es Berenice Caldera, vivo en Donatecas y soy de México, Durango, México. Conozco Sweet Juice desde hace 11 años cuando mi hijo de 16 años en aquel tiempo tenía 5. Tenía unas alergias muy pesadas cuando tenía mucha tos, escurrimiento nasal y sus ojos muy llorosos. Era todos los días él no podía dormir. Conozco Sweet Juice gracias a su maestro Rafael Marlo, esposo de Andrea Van Holtz y apenas en octubre del 2016 me hice consultora y hoy por hoy soy líder de grupo. Jamás pensé poder llegar hasta aquí, pero me encanta compartir con las personas bienestar, poder ayudarles a que se sientan mejor, poder ayudar a mi familia de una mejor manera, de manera más natural, a poder sentirse bien. comparto esta oportunidad con todas ustedes y espero que también pronto sea el líder del grupo. ¿Qué tal? Gracias, Bere. Gracias, gracias. Entonces, bueno, por eso la quise compartir con ustedes, ¿sí? ¿Por qué? Porque así comenzó ella, ¿sí? y entender que Just es una oportunidad única, ¿ok? Una oportunidad única que se te está presentando hoy, ¿sí? Para poder hacer un cambio en tu vida y en la vida de tus seres más queridos, ¿ok? Bueno, les voy a compartir lo que es la misión de Just que me encanta, me encanta, me encanta y yo creo que todas las que tenemos tiempo en Just es algo que se conecta mucho con el interés de llevar bienestar, ¿sí? Dice, nuestra misión es llevar los efectos benéficos de la naturaleza a millones de hogares dentro de una organización pujante, comprometida y plena de oportunidades de desarrollo profesional y personal, ¿ok? Entonces, este, es muy, muy bonita la misión porque de veras es ayudar desde el producto, desde, desde la parte de ofrecer también el negocio, ¿sí? Este, es muy, pues muy valioso, ¿no? ¿Sí? Porque es una compañía profundamente humana, ¿ok? Bueno, ¿quién nos va a comprar los productos? Los productos, a lo mejor, las invitadas que están el día de hoy, bueno, digan si sí o si no, si ya conocen el producto, si no conocen el producto, díganos por favor, en el chat lo pueden comentar, pero, ¿quiénes van a estar interesadas en un producto que esté enfocado a llevar bienestar? Es un producto natural, es un producto de alta calidad, no conozco mejor calidad en el mercado, siendo sincera, ¿sí? Entonces, vamos a tener personas interesadas en el bienestar de su familia y de sus amigos, ¿sí? La gente que esté interesada en la salud, ¿sí? personas que prefieren usar aceites esenciales puros de grado farmacéutico. Muy pocas compañías de aromaterapia existen que tengan ese grado farmacéutico. Si no entienden lo que es el grado farmacéutico, lo explicamos después, ¿de acuerdo? O se lo pueden explicar las gentes que las invitaron. También, vamos a irnos con personas que prefieren un enfoque más holístico para sus dolencias. ¿Qué quiere decir holístico? Más natural, más completo, más complejo, ¿sí? La aromaterapia trabaja en tres niveles, en la parte de emocional, en la física y en la dermocosmética al mismo tiempo. Entonces, a veces nos dolemos las cosas, ¿sí? Como digo yo, me duelo la cabeza o me duelo el estómago porque he estado estresada. O sea, el otro le decía una amiga, yo todas las emociones ahorita las manejo con el estómago. Entonces, cuando me duele el estómago tengo que revisar qué me está pasando a nivel emocional. Ese es un ejemplo, ¿sí? Ok. Personas que aman los beneficios de la aromaterapia y gente de mente abierta como tú y como yo. Ahorita estamos viviendo un boom a nivel mundial y a nivel nacional de interés por la salud debido al COVID, debido a la pandemia. La gente está interesada y preocupada por su salud. O sea, ha tomado conciencia y se está preocupando por utilizar cosas que sean lo más naturales posibles para estar en las mejores condiciones posibles. Estamos trabajando desde casa, ¿sí? Y estamos preocupados por nuestras familias. Entonces, todo esto lo abraza Just, ¿ok? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a estar llevando bienestar y podemos llevar bienestar desde nuestras casas. ¿Cuál es tu meta? Te pregunto, ¿sí? ¿Para qué te gustaría ganar dinero? O sea, yo ahorita te estoy contando el objetivo de que te voy a llevar a ganar dinero si tú decides emprender este vuelo, ¿sí? Este viaje con nosotras, ¿sí? Puedes querer dinero para tener una mejor casa, pagar ciertos gastos de tu casa, cambiar un carro, pagar el college de tus hijos, la vacación, retiro, este, por ejemplo, yo quiero todo junto, bueno, yo el college no, porque ya lo cumplí, pero para vivir el día a día quiero dinero, quiero dinero para mi retiro y quiero dinero para vacaciones, ¿sí? O sea, mis ambiciones son muy pocas, como podrán ver, pero me encanta viajar, ¿sí? Y quiero tener un retiro súper tranquila, pero al mismo tiempo necesito pagar todas las cuentas de mi casa porque nadie me mantiene más que yo solita con esto, ¿sí? Entonces, esas, escribe cuáles son tus metas y si eres consultora, vuélvelas a escribir para qué quieres el dinero que vas a ganar en Justo, ¿ok? Bueno, más rápido me voy. Ok, te vamos a presentar el plan de negocios que te va a permitir crecer y desarrollar el éxito a tu propio ritmo. Aquí todo es voluntario, nada es obligatorio, sin embargo, si decides crecer de manera desde la edad, te podemos estar acompañando y siguiendo y apoyando de una manera más especial, ¿sí? ¿Ok? ¿Y por qué? Porque, bueno, finalmente trabajamos con la gente que esté más comprometida. ¿Ok? Bueno, no estoy diciendo que no trabajemos con las demás, pero obviamente la gente más comprometida es a la gente obviamente que necesita más dedicación. Ok, ¿qué van a ganar? Ganas de 25, un 30% de comisión mínima, ¿ok? ¿Sí? Un 10% por incorporar gente, estamos hablando de liderazgo, ¿sí? Y ganas 500 dólares de crédito de producto en los primeros 90 días. Ahorita les vamos a hablar de eso. Hay muchísimos reconocimientos. Yo ayer recibí nada más y nada menos que 600 dólares en cupones por la Conferencia Nacional, ¿sí? Por los reconocimientos de la Conferencia Nacional. hay oportunidad de ganar regalos y viajes y bueno, tenemos siempre comunicación e incentivos de parte de la compañía, siempre hay un premio que ganar, siempre hay un incentivo que lograr, ¿sí? Como que siempre nos van poniendo cerecitas adelante de nosotros o chocolatitos o como le quieran llamar que hagan que nuestro negocio vaya creciendo y nosotros vayamos ganando cada día más, ¿ok? Y por supuesto cuentas con el apoyo de la persona que te está invitando a trabajar y de la líder tuya y de tu consultora. Si tu consultora también es líder, bueno, pues qué bien, pero si no, cuentan con las dos con el apoyo de la líder, ¿ok? Este es un trabajo en equipo. Bueno, vuelvo a lo mismo. ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué te gustaría? ¿Ok? Y yo cuando empecé visualizaba poder ayudarle a mi marido, poder ayudar a mis papás y poder un poco de tener libertad económica al mismo tiempo de estar con mis hijas en mi casa. ¿Y qué creen? Todo se logró, ¿sí? Todo se ha logrado y todo lo que me propongo se ha ido logrando, ¿ok? Entonces, bueno, este, es un, es algo que les quería compartir, ¿sí? Y bueno, ¿qué pasa si digo, bueno, entonces, ¿de qué se trata? ¿Cómo puedo empezar a hacer este negocio? El requisito que nos pide Jus como compañía es comprar un kit de negocios, ¿sí? Un kit de negocios es diferente a un set de productos, ¿sí? Un kit de negocios es el que nos da el derecho, ¿sí? El derecho de la membresía de ser consultor, ¿ok? Entonces, hay dos kits de negocios, uno de 100 dólares, que es pequeño, que se llama Esenciales de Bienestar, que viene con productos tamaño viaje, que son, bueno, si quieren les podemos decir así a grandes rasgos, viene el Essential 3, que son productos para traer la bolsa, ahorita se los enseño, que los traigo en mi bolsa, y también viene una crema de manos tamaño viaje, una crema de negro tamaño viaje, bueno, aquí están mis Essential 3, ¿sí? Por ejemplo, aquí está el Guduchi, que me encanta, ¿sí? El óleo 31, ¿ok? Estos son los que vienen también en ese set, junto con un eucasol tamaño viaje, una crema de negro, una crema de manos y varias muestras, ¿ok? Además de papelería. Y por el otro lado tenemos el kit de negocios para spas, o un kit que le llaman Business in a Box, o sea, que tú lo abres y el chiste es que tú compartas, no que vendas esos productos, sino que compartas esos productos, ¿sí? O sea, que compartas, me refiero, es que es, tú los uses y de repente puedas dar muestras o compartir el beneficio y que la gente sienta el producto. Sabemos que ahorita nos estamos viendo poco con la gente, pero a veces que vas al supermercado o a veces que te encuentras con un familiar o una amiga cercana que sabes que es los únicos que se ven en vivo, tú puedes traer tu producto y compartírselo y también puedes hacer presentaciones virtuales acerca del producto con esto. También viene una serie de muestras que te van a ayudar a que la gente siente el beneficio del producto, ¿ok? Este flyer lo tenemos, se los podemos pasar, si es que las consultoras no lo tienen, díganos por favor si no lo tienen y este es con los que se puede inscribir uno, ¿ok? ¿De acuerdo? Está en los dos idiomas o en inglés o en español y tú decides en qué idioma quieres entrar, ¿ok? Clau, creo que sigues tú. Ahí estamos. Bueno, primeros pasos no te lo puedes perder cuando empiezas un negocio, ¿no? Nosotros ahorita compramos una franquicia y hay primeros pasos también aquí, ¿no? en donde estés va a haber primeros pasos. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para ganarnos todo? Bueno, ahora sí que depende de ti, pero a ver, déjenme ver porque yo, ¿me ves amiga? ahí estamos. Sí, gracias. Para que sepas lo que hay para ti, no lo vamos a tocar en detalle, eso lo vas a hablar con las personas que te invitaron, ¿sí? Es, te puedes ganar 800 dólares o más en producto gratis para empezar cuando empiezas tu negocio con el pie derecho, ¿sí? No, tú puedes escoger la oportunidad que quieras, pero la venta y la incorporación y el liderazgo es a donde queremos llevar a todas nuestras consultoras, ¿sí? Así como lo dijo Gaby que empezó ella como ama de casa, yo también soy ama de casa, ¿sí? Y obviamente me dedico a esto, ahorita tuve, estoy en el teléfono y estoy en una computadora que no me deja ver la otra parte, pero, perdón, te empiezas a desarrollar de otras maneras en la parte profesional, en la parte personal, ¿sí? Tus hijos te ven, ¿sí? Cómo trabajas, o sea, ellos saben lo que yo hago y esta manera de empezar con los primeros pasos que es lo que estamos hablando es el inicio de un negocio que vas a seguir haciendo lo mismo que los primeros pasos, nada más que ahorita te lo puedes ganar todo, así es que ve por todo, ¿sí? Si quieres una partecita nada más, también te puede tocar una partecita, a mí me gusta todo, ¿sí? Nos decía Michelle Laureano que es una líder de este grupo, decía, tengo un regalo para ti, si no lo quieres abrir, no te preocupes, yo me lo quedo, ¿no? Entonces, bueno, esos son los primeros pasos, son cuatro pasos en 90 días. Gaby, la que sigue, por favor. bueno, todo en la vida está conectado, ¿sí? El punto es saberlo y entenderlo, porque alguien, ayudándote a conectar, a conectarte mejor contigo y con el mundo que te rodea, ¿por qué te invitaron el día de hoy? ¿Por qué pensaron en ti? Puede ser que, porque no tienes trabajo y necesites generar dinero, puede ser que tus hijos ya se fueron y te sientas solo, puede ser que dices, bueno, no tengo nada que hacer, me voy a conectar, puede ser que pienses que le estás haciendo el favor a la que te invitó, ¿sí? Las opciones son variadas, pero conecta, o sea, ¿por qué si conoces los productos y te invitaron al negocio, conecta los puntos, ¿sí? Ve lo que, Gaby, cuando Gaby y yo empezamos hace 18 años casi, la gente sí se burlaba de nosotros, decía, esto es un negocio de piramidal, que no es piramidal, hacían canciones, Gaby a mí nunca nos molestaba, la verdad, ¿no? Decían, o sea, y luego nos lo confesaron, es de, no pensaron, no pensamos en realidad que pudieran llegar a donde han llegado y ganar lo que están ganando, entonces, hoy por hoy, te invito a que conectes tus puntos, ¿sí? Conecta, ¿por qué te invitaron? ¿Cuándo es el mejor momento para empezar? Siguiente imagen, Gaby, por favor. Ay, perdón. No están poniendo imágenes, Claudia, solo te ves tú. Ah, bueno, tú tienes que moverlo, solicitan las imágenes, dale slide a la pantalla para que puedas ver las imágenes, ¿ok? ¿Ok? Tú tienes que escoger ver las pantallas. Y bueno, las oportunidades no se van, las aprovechan otros. Nuevamente, les cuento esto, no para, no, para que veas por qué te estamos invitando el día de hoy, por qué, por qué, si tú quieres la oportunidad, la puedes agarrar el día de hoy. Gaby y yo empezamos con varias personas que hasta la fecha son amigos nuestros. A todos se les invitó, ¿sí? A todos, a todos las invitó, o sea, nos Gaby y yo empezamos esto y las invitamos. Ellas no vieron la oportunidad que nosotros vimos. Una de ellas se tuvo que regresar a México porque no pudieron sostenerse aquí en Estados Unidos. La otra sigue en el lugar donde está, ¿sí? O sea, sigue siendo consultora. Ninguna de estas está mal, ¿eh? Ninguna. Simplemente les estoy contando el hecho. La oportunidad la ves o no la ves, pero está ahí. Hoy por hoy te invitamos a que veas esta oportunidad. A lo mejor es esta o a lo mejor es otra. A lo mejor a las 3 de la tarde tienes con otra empresa a ver cuál te conviene más. Solo te pido que te des la oportunidad de ver la oportunidad porque si no eres tú, alguien más la va a tomar. Eso es un hecho, ¿sí? La vamos a aprovechar otros. ¿No quieres? Está padrísimo ¿sí? Si quieres, está padrísimo, como decimos los mexicanos. Pero ojalá que te des la oportunidad de ver la oportunidad. Como todas las que están aquí, muchas de las que están conectadas el día de hoy. Y con esto terminamos. ¿Gaby? Sí, a ver, voy a pasar a lo siguiente, ¿sí? Bueno, no sabemos si hay preguntas. Estoy leyendo las preguntas para, sabemos que no hablamos del producto per se, ¿sí? Pero creo que esa tarea la tiene cada una de las consultoras que tiene invitadas, ¿sí? Porque estoy segura que saben hablar más que mejor del producto, ¿verdad? El producto es maravilloso, la gente lo siente en el instante. O sea, yo ahorita me puse antiestrés y qué delicia, ¿sí? O sea, entonces, o sea, realmente el producto es algo que cuando la gente lo siente, no tienes, es más, no tienes que decir mucho. Por ahí tenemos una líder muy querida que dice, si pudiera hablar el producto por sí mismo, solito se vendería, pero nos necesita a nosotros para conectar a la gente. Piensa cuánta gente tú puedes llevarle ese bienestar, ¿ok? Bueno, este, el video, podemos poner el video, la última, ¿sí? No tiene el video. Ya te mandé el video o por WhatsApp y también por aquí, por el chat de aquí. Gracias. Entonces, ¿dónde lo voy? Ah, aquí está, gracias. Le voy a poner el video. Y si quieres, pues, acuérdate, compartir tu shared computer sound. ser superior, trascender, superar, 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 trabajar más duro, ir más allá, especializarse. En Just USA estamos comprometidos con la excelencia en todo lo que hacemos y nuestra misión consiste en liberar la excelencia de la naturaleza para brindarte bienestar cotidiano en todo lo que hagas. Nacimos en 1930 en los Alpes suizos y somos reconocidos como pioneros mundiales en terapias de bienestar herbal. Los productos de Just USA se basan en antiguas recetas suizas inspiradas en antiguos escritos suizos de históricos promotores de la medicina homeopática y cuentan con ingredientes activos extraídos de la naturaleza en su forma más pura. El corazón de estas recetas son plantas y las hierbas alpinas cosechadas a altitudes que llegan a 3200 pies de altura, donde el clima es ideal para el desarrollo de sus potentes activos al servicio del bienestar y la belleza. Nuestro equipo de investigación y desarrollo formado por maestros galénicos trabaja en la creación de productos con formulaciones a base de componentes naturales que brindan soluciones de bienestar para toda la familia. Con nuestro exclusivo enfoque basado en los principios de la aromaterapia y procesos de formulación galénicos, combinamos aceites esenciales y extractos de plantas de manera sinérgica, optimizando sus aromas y la absorción en el cuerpo humano. Con texturas perfectas y precisas dosis de ingredientes, Just ofrece verdaderas obras maestras, con propiedades restauradoras de singular estimulación sensorial y beneficios únicos para la mente y el cuerpo. Nuestro compromiso con la excelencia no se limita simplemente a la formulación. El origen y cultivo son factores clave en la elección de nuestros ingredientes. Cada uno es sometido a un test de pureza e identidad para comprobar que cumplan con los estándares de las farmacopeas europeas y estadounidenses. Seleccionamos escrupulosamente socios agricultores que maximicen prácticas de cultivo orgánico, sustentable y de comercio justo, enriqueciendo a la vez las vidas de las personas que forman parte de todo el proceso. El resultado, una línea extraordinaria y única variedad de productos para el bienestar, a base de aceites esenciales como así también aceites esenciales 100% puros para mezclar y combinar de acuerdo con tu necesidad. Gracias. Gracias. Yo no me quiero extender más tiempo porque ya nos pasamos un poquito, pero quiero responder preguntas. No sé si alguien quiere leerlas, alguien las ha estado leyendo, de las líderes. Chicas, abran sus micrófonos. Las líderes, por favor, necesitamos su participación. A ver. Ok. Estoy viendo respuestas, ok. A ver. Dice, ahora que no tenemos que, dice Mari Durán, ahora que no tenemos que contactar gente personalmente, ¿cómo le hago para darlo a conocer a gente que nunca ha oído de Just? Bueno, una de las cosas es, ok, si es un producto sensorial, si es un producto que sintiéndolo es mucho mejor, para eso tenemos las muestras. Yo lo que hago es mandar muestras por correo primero y que la gente lo vaya sintiendo, pero también cuando tú estés preocupada por la gente y escuchas sus necesidades y sabes por dónde andan sus necesidades, puedes hablarle un poco de los beneficios de los productos que le van a ayudar. Si, por ejemplo, si sabes que alguien padece de asma o tiene insomnio, o sea, sabes que le puedes, qué productos tú ya que conoces los productos, puedes recomendárselos para que se sientan mejor. Y a través de cápsulas informativas también puedes estar educando a la gente, ¿de acuerdo? Si cápsulas informativas me refiero a cuando tú compartes algo en social media o por WhatsApp, etcétera, hablando de un producto que te gusta, que te apasiona, que te hace sentir bien, ok. Ayer tuvimos una plática en la noche de Jimena y la verdad de todos los productos que me mostró, yo quería cada uno de ellos, o sea, de tan rico y tan vívido que lo platico, ok. Bueno, ¿sí? Entonces, bueno, alguien que... Dice, a ver, alguien más dice, yo me incorporé para tener el producto, este, ¿los productos están envasados en vidrio o plástico? Ok, contesto. Hay unos productos que están en vidrio porque todos los aceites esenciales, por ejemplo, aquí tengo el fresh, aquí a la mano, si se fijan es un vidrio ámbar muy oscuro para que no se... Los rayos del sol no penetren, ¿sí? La luz no penetre y no se volatice el ingrediente activo. Tenemos productos como esta cremita de... Que la tenía ahorita, la saqué de mi bolsa. Esta cremita de caléndula que está en aluminio, ¿sí? Precisamente para conservar lo mejor posible los... Sus ingredientes. Y otros productos que sí están en plástico porque el tiempo de consumo, digamos, es más rápido, ¿sí? O bien el tipo de producto que es, por ejemplo, el bálsamo que viene en una botella de plástico, ¿sí? Que parece transparente, es medio transparente, ¿sí? Pero es un plástico muy grueso. Pero como tiene alcohol vegetal como una especie de base de conservador, ¿sí? Ayuda a que no se pierdan los ingredientes activos, ¿sí? Pero, por ejemplo, este es un aceite esencial. Son aceites esenciales completamente puros adentro de este blend, adentro de esta botellita, ¿sí? Que es el fresh. Entonces, van a hacer que no se volatice. Si se fijan, aquí está otro, ¿sí? Entonces, espero haber contestado la pregunta, ¿ok? Otra pregunta es, que me mandaron es, ¿cómo puedo empezar hoy? Ok. Contacta a la persona que te invitó y platica con ella acerca de cuál de los dos kits te gustaría comprar, porque hay que comprar uno de los dos kits que mostramos. Me voy a regresar, fíjense. Estos, ¿sí? Y ya que escoges el idioma y llenas una serie de requisitos, ella te puede mandar a través de su website, ¿cómo llenarlos? O tú se los puedes dar los requisitos para que ella los vacíe en su oficina virtual. Hay una pestaña para ingresar gente. Y así puedes comenzar en el mismo momento de ahorita y puedes empezar a tener ganancias desde ya. O sea, tú ya puedes poner órdenes, inmediatamente tú te incorporas, ¿sí? Eso es algo que me gusta de Just. Puedes tener 24 por 7 órdenes y constantemente, de lunes a viernes, nos están embarcando productos, ¿ok? A ver, ¿alguna otra pregunta? No, dice María Dávila, cuando vamos iniciando en Just, lo importante es usar el producto y vender nuestro testimonio. Esto funciona muy bien porque aunque no conozcan la empresa, te comprarán porque confían en ti, porque tú los usas y porque te funciona. Me encantó, Lulú. 10 de calificación. Así es, así es. O sea, la gente te va a creer a ti, ¿sí? Y si tú les dices, oigan, este aceitito me quita el dolor de cabeza, te van a decir, a ver, ¿de qué se trata? Es como cuando tú les recomiendas una buena película, una buena comida, etcétera, ¿sí? Entonces, tu poder ante la gente, de que te, de, ¿cómo tú? La confianza que tú la brindas a la gente por como tú eres, hace que la gente crea en ti, ¿ok? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Este, no hay ninguna otra pregunta. Yo, a mí me gustaría nada más como, acuérdense de la frase que estaba ahí cuando se las pusimos, acuérdate que es una oportunidad, la oportunidad es de cada una. Hay un mundo maravilloso allá afuera, ¿sí? Gente esperando esta oportunidad. Nuestros productos no los acaban de inventar ayer, ¿sí? Somos una empresa que tiene más de 90 años, con un éxito impresionante en más de 35 países a nivel mundial. Así es que, bueno, ojalá que seas nuestra siguiente consultora. Gracias a las 50, tenemos 56 personas conectadas, ¿sí? Muchas invitadas seguramente. Así es que, bueno, contáctate. Mi problema es que lo quieren, ¿qué dice? A ver, mi problema es que lo quieren gratis, no sé. ¿En cuántos países? A ver, dame dos segundos. Vamos a ver, tenemos aquí otra. Mi problema es que lo quieren gratis. Bueno, si tú se los quieres dar. Oye, a mí me lo pedían gratis al principio. Así de, ¿pero por qué? ¿Por qué cuesta eso? Pues porque lo bueno cuesta, ¿sí? Y hasta que yo dejé de tener el problema de cobrar, porque Gaby en ese entonces había, la Melissa costaba creo que 19 dólares. Gaby y yo teníamos pavor de decirles que costaba 19 dólares, ¿ok? Hace 20 años. Le di, compramos Gaby y yo unas botellitas, se las dividimos, cada una nos pasó 6 dólares hasta que entendimos que el problema lo teníamos nosotros, ¿no? Entonces hoy por hoy, gracias a Dios, nos pagan lo que es. Y no lo ofrezcan gratis. Una cosa es, te doy una muestra gratis, ¿no? Y la otra es de, pruébalo, sé que te va a servir. Es un producto maravilloso, es bueno. Sé que te va a ayudar con tu dolor de cabeza, con tu dolor muscular, con la higiene íntima, etcétera. ¿Sí? Y una vez que lo prueben, se van a quedar convencidas y te van a preguntar cuánto cuesta, cómo lo consigo. Ajá. Y no tengas miedo como Gaby y yo, ¿sí? Porque si no, les vas a estar regalando muestras. Gaby. Hoy quisiera decir algo nada más rápidamente. O sea, tú... Si lo quieren gratis, lo pueden hacer como anfitrionas. Sí, exacto. Pero bueno, a ver, a lo que voy es que cuando... Porque a mí me ha pasado gente que lo quiere gratis y les ofrezco ser anfitrionas. Cuando tienes un agente que te va a hacer un servicio a tu casa, vamos a pensar el jardinero o vas a un restaurante, tú no pides que te den gratis las cosas. El trabajo de cada persona vale y tu trabajo vale igual que lo de las demás personas. Y este es un trabajo, este es un negocio, no es una obra de caridad, ¿ok? Puedes hacer obra de caridad con la gente más cercana o con la que tú escojas, pero no con todo mundo. Y si caes en eso, entonces pregúntanos cómo te podemos orientar, ¿de acuerdo? Bueno, gracias Andrea también por lo que dijiste. Hay otros medios de hacerse los productos gratis que no quiero ahorita y extenderme en ellos. Eso se los pueden platicar sus propias consultoras, ¿sí? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ya no hay más preguntas, ok. Ya no hay más preguntas, se los agradecemos mucho. Clau, pues muchas gracias. No sé si alguien quiera decir algo más. Gracias a todas. Yo creo que comunícate con la persona que te invitó. Ellas obviamente se pueden comunicar con nosotros. Vemos dos directoras en esta organización. Casi tenemos tres líderes regionales. Así es que seguramente ellas te pueden orientar también. Y dice, bueno, cuando a mí me preguntan que por qué el shipping, les digo que el de FedEx también come. Ay, me encanta. Gracias, Mari Durán. Bueno, muchas gracias, chicas. Muchas gracias, Gaby. No, gracias a ustedes. Sí, vamos a parar la grabación. Vamos a parar el Facebook también. Tienes que parar. Gracias, Gaby. Gracias. Bendiciones. Esa estuvo buena Clau, la de FedEx. También come. La de FedEx. Dice Mari. Muchas gracias.